María Lola, Grupo Manía, dice así 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 Díganme que me llamo un grito, hasta lo vivir Venga, 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 para un mundo Y seguimos haciendo historia Y para toda América Latina Tú no María lo sabía ¡Pumía a todos! Vale, vale Vale, vale Díganme, díganme que hay T indoors Y directly Díganme, díganme el Demí ¡Es bueno! ¡Gracias!